de nuestras raíces. De la Gobernación de Norte de Santander, apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan. Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer las balotas ganadoras para la tarde de hoy e iniciamos con el número 5. Seguido del número 3, continuamos con el número 5 y finalizamos con el número 2. Ganadores con el superpleno, 53-52. Ganadores con el pleno, 3-52. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Recuerde que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. Feliz tarde para todos.